Desde el Congreso de la República, el parlamentario Luis Picón ha sido detenido por efectivos policiales en las inmediaciones de la sede de legislativo ante una requisitoria en su contra ordenada por el cuarto juzgado penal unipersonal supranacional de Huánuco en un proceso por supuestos actos de corrupción cuando era presidente del gobierno regional de Huánuco. Eso fue durante el 2011 hasta el 2014. Estamos viendo las imágenes, imagínense ustedes otro congresista involucrado en este tipo de hechos que mellan aún más la imagen y la credibilidad del Parlamento.